Muy buenos días, estimados amigos, súper contentos de estar nuevamente con ustedes. Daniel Peña en la parte técnica. Yo soy Sara Betancourt. Estamos en Católicos Activos porque tu fe tiene que estar en movimiento, ¿no? Y hoy es 10 de septiembre. Se ha nombrado a nivel mundial hoy como el Día Mundial de la Prevención al Suicidio. Para eso hemos invitado a una persona muy especial, Daniela Castillo. Muy buenos días, Dani. ¿Cómo estás? Hola, David. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por este espacio que es sin duda muy, muy importante. Así que, bueno, el día de hoy estaremos conversando sobre esta temática tan dolorosa, pero que evidentemente es necesaria. Para eso, pues, Dani nos ha preparado un video que dura poquito, pero sí nos pone también en onda para hablar de este tema, como dice Dani, muy doloroso. Pero es necesario. Vamos a ver si Dani ya nos pone el videíto que nos ha preparado. Las personas con tendencias suicidas siempre dan muestra de que no están pasando por un buen momento. Tal vez un cambio anímico, escuchar un ya no puedo más vivir así. Déjame solo, no me estés vigilando. O llora todo el tiempo sin motivo. No puede dormir, duerme demasiado, incluso consume drogas. Si repentinamente deja de hacer lo que le encantaba, tal vez no está abajoneado, sino realmente está deprimido. Podría ser que esa persona estuviera pensando en quitarse la vida. Sucede más de lo que crees. Si crees que está pasando, di algo. No vas a empeorar las cosas. Pregunta, ¿te puedo ayudar en algo? Preguntar no hace daño, en realidad ayuda. La mejor manera de evitar que alguien se suicide es preguntar, ¿estás pensando en matarte? Pero si respondes sí, o tal vez no le digas, es una locura, estás exagrando, es mejor decirle, lamento que estés pasando por eso. Busca ayuda profesional, habla con tu médico. Busca un psicólogo, o ve con un religioso. Más de 800 mil personas se suicidan cada año, lo que representa una muerte cada 40 segundos. El suicidio es la segunda causa principal de defunción en el grupo de personas de 15 a 29 años. Si tú estás pensando en matarte, ¡márcame! ¡Mándame inbox! ¡Escríbeme por celular! Pero no lo olvides, no estás solo. ¡Cuéntas conmigo! Y conmigo. Y lo más importante, ¡cuéntas con Dios! Muchas gracias Dani, y pues sí, también enviamos un saludo cordial a nuestro compañero y amigo Alexander Tejero. Esperamos que recupere pronto su voz y que pueda estar con nosotros. Gracias Daniel, y vamos a empezar con Daniela Castillo. Dani, buenos días. Cuéntanos, por favor, acerca de este tema doloroso, pero es una realidad, no solamente en México, sino en todo el mundo, que muchísimos jóvenes deciden esta opción, tienen esta opción y la toman, que es el suicidio. Para eso, sabemos que tú y profesionales de la salud, pues han creado un grupo, un apoyo, se puede decir, o de prevención. Cuéntanos, por favor, Dani. Claro que sí, bueno, lo que sucede aquí, básicamente, es que nosotros hemos creado un proyecto, una alternativa para estas personas que evidentemente están pasando por un problema bastante doloroso. Entonces, el papel que yo ocupo dentro de la fundación es que soy la creadora y, por ende, tengo que saber cómo están los pacientes en todo momento, poder derivarlos a un especialista que atienda su caso de manera rápida, ya que es frecuente que un paciente busque ayuda cuando ya está en un estadio de la enfermedad bastante avanzada, cuando ya tiene signos y síntomas muy fuertes que no le van a permitir llevar una vida feliz y tranquila. Aparte de eso, un poco mencionando sobre el suicidio, como bien se dice en el video, cada 40 segundos nosotros perdemos una vida a causa del suicidio. Lo que nos está diciendo que en este mismo momento hay una persona que se está quitando la vida. Eso nos quiere decir también que en este momento hay una persona que está escribiendo su carta de despedida. Así como mientras nosotros estamos aquí reunidos conversando, pues hay una persona que está encontrando a un ser que ama sin vida. Es muy doloroso y es una situación muy real para nosotros. Aparte, pues nosotros hemos intentado buscar soluciones para esto cuando ya el paciente empieza a presentar esta ideación suicida y cuando incluso ya deja de ser un pensamiento y se vuelve una acción, pues evidentemente nosotros tendríamos que derivarlo a un centro de salud donde lo atiendan de mejor manera en el sentido de vigilancia 24 horas, que el paciente esté totalmente vigilado porque en este momento pues ya deja de ser un paciente que digamos ya es un paciente que ha perdido toda su estabilidad. Aquí un poco la realidad en la que nosotros nos topamos en Ecuador es que cuando nosotros queremos ingresar a un paciente psiquiátrico a entidades de salud públicas como lo es el Julio Endara, en este momento por la condición sanitaria no lo reciben. Entonces nosotros intentamos acercarnos para que el paciente pueda digamos acceder a esta parte de la salud pública, pero no lo reciben, no lo reciben, hemos intentado varias veces hacer ingresos y ninguno ha salido de manera exitosa. El paciente debe llegar con el intento de suicidio como tal y si finalmente ingresa, no hay un seguimiento después. Entonces es una, digamos, es una problemática que tiene muchísimas cosas que abordar y que no estamos ni cerca de solucionarla. Entonces intentando aliviar, digamos, esta consecuencia como la del suicidio, porque claro, así lo es, hay varias enfermedades que tienen como consecuencia esto, pues nosotros inventamos y creamos lo que es Ayúdame a Sanar, un proyecto destinado y creado para aquellas personas que tienen trastornos mentales, emocionales, pero que lamentablemente no tienen los recursos económicos para tratarse. Personas que no tienen esta oportunidad. Entonces, en este caso, pues son atendidos por nuestros profesionales de salud de esta área. Nosotros tenemos en la parte psiquiátrica al doctor Luis Río Frío Rivera, que es uno de los mejores médicos psiquiatras de aquí del Ecuador. También tenemos en lo que es psicología a la doctora Francis Barros como directora de todo el departamento, pero aquí nosotros contamos con una amplia cartera de profesionales que son especialistas en ciertas cosas. Por ejemplo, a mí el paciente me dice, mira Dani, pues yo tuve una historia de abuso, de abuso sexual. Entonces eso a mí me permite saber que un profesional experto en violencia va a atender de mejor manera y de manera más rápida su caso. Así como también si hay pacientes que me dicen, mira Dani, pues yo tuve una situación de una ruptura amorosa, a partir de eso comenzó mi depresión, pues entonces lo derivo hacia otro profesional que pueda atender de manera más rápida esta parte. Entonces el proyecto está creado así, tanto en la parte psiquiátrica, psicológica, aclarando que no todos los pacientes necesitan atención psiquiátrica. Hay una gran parte que únicamente con la parte psicológica puede sostener su patología y que evidentemente pues no va a necesitar la parte psiquiátrica, pero es también una opción que generalmente viene vinculada a un tratamiento farmacológico. Aparte de eso, aquí los pacientes pues tienen terapias ocupacionales que un poco les permite aprender nuevas cosas y que son pensadas para que el paciente se desconecte un ratito de su problema y pueda aprender otras cosas. Dani, bueno, es un tema súper amplio, es un tema complejo, has dicho tiene muchas aristas, ¿no? Pero tú nos vas a una enfermedad, esta enfermedad es la depresión, ¿verdad? Que nos lleva a como una solución, entre comillas, solución final, el suicidio. Pero en pensar que el suicidio es la salida a una serie de problemas, ya no quiero sentir dolor, entonces yo creo que ya el suicidio es la solución. O tal vez no veo sentido a mi vida, ¿no? No tengo esperanza, no hay solución, estoy en un callejón sin salida, lo único que me queda es el suicidio. Hay una frase que leí hace algunos años que decía que hay personas que ven al suicidio como la cobardía de un valiente o la valentía de un cobarde. Entonces es como, ¿cómo se ve al suicidio? Dani, por favor, ¿en qué momento yo puedo decir que estoy triste? Porque esto es normal, ¿no? Me pone triste, incluso veo una película y me siento triste, incluso hay personas que lloran viendo películas. ¿Y en qué momento yo ya tengo una enfermedad llamada depresión? ¿Cómo puedo darme cuenta o cómo yo que estoy viviendo con padres, hijos, hermanos, o que trabajo, ya estamos volviendo a las oficinas, ¿cómo me puedo dar cuenta que esa persona no está triste, sino que ya está cayendo en depresión, que es una enfermedad? Claro. Aquí, ¿qué sucede con el paciente? El paciente, bueno, el suicidio puede terminar en esto, en varias patologías, no solo en la patología depresiva. También es frecuente que un paciente, por ejemplo, con trastorno bipolar, que quiere decirnos un poco que tiene episodios de manía y también hipomanía adicionales a la parte depresiva, depresiva, también son unos candidatos ideales para ello, así como trastornos de personalidad. Casi todas las patologías no vienen solas, sino vienen también conectadas y terminan en esta situación. Entonces, realmente abarca muchísimas patologías. Pero, ¿cómo nosotros podemos saber esto? Cuando, la primero, la tristeza es algo normal. Todos como seres humanos hemos tenido momentos tristes y es algo natural y normal. ¿Qué pasa cuando esto ya se vuelve patológico? Cuando esta tristeza nos impide hacer nuestras cosas diarias. Al menos durante dos semanas debe perdurar todos los días para nosotros poder decir que el paciente está en un episodio depresivo. Entonces, claro, todos estamos conscientes de que nos vamos a poner tristes muchísimas veces en nuestra vida por diferentes factores. Pero, ¿cuándo es el problema? Cuando, pues, esta situación de esta tristeza dura la mayor parte del día y adicional a eso, pues, nos impide hacer nuestras cosas diarias. Cosas como, por ejemplo, no puedo dormir, no quiero comer, la parte cognitiva está alterada, es decir, no me concentro, estoy pensando todo el tiempo en que me siento muy mal, sobrepienso las cosas. Y uno de los, perdón, y uno de los principales, digamos, signos de alarma que nosotros podemos ver es el paciente no quiere levantarse de su cama, el paciente llora todo el día, el paciente quizá está agresivo y claro, es normal, ¿no? No ha dormido toda la noche y no ha logrado descansar, así que está irritable, no quiere comer, ha perdido el gusto por hacer muchísimas cosas de su vida. Antes le gustaban hacer esas cosas y ahora ya no le gusta. Aparte de eso, pues, el tener ya estos pensamientos. Generalmente el paciente, si los comenta, es algo frecuente que el paciente diga, me siento mal, ¿cuál es el problema aquí real? Que no existe información sobre esto, que no, que por ejemplo, es muy común que las personas, la red de apoyo, tratando justamente de brindarle el apoyo, en vez de ayudarlo, pues, lo cronifica más. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si el paciente viene y dice, es que me siento muy triste, ya no quiero seguir con esto, el familiar le puede decir, como que vamos, pon de parte, o sea, ya pon de bien. Este tipo de comentarios, en vez de ayudarle al paciente, realmente lo frustra más, porque él dice, ok, si fuera tan fácil, ¿cómo es que no puedo ponerme feliz? O sea, ¿qué me está pasando? Entonces, lamentablemente, las personas que están a nuestro alrededor, en intención de ayudarlo y hablando desde su dolor, al ver a su familiar triste, pues, nos hace, digamos, cometer ciertas o pequeños detalles que, en vez de ayudarlo, pues, lo van a mejorar. Pero, sin duda, esta tristeza ya se vuelve patológica, como lo dije, cuando ya no me deja hacer mis actividades diarias, y cuando vamos a tener esta ideación suicida, que generalmente no se queda solo en pensamientos, que se vuelve en acción. Por ejemplo, es frecuente que dentro del paciente que tiene un intento de suicidio, exista sobredosis de medicación, exista cortes. Entonces, estas dos son prácticas muy habituales, que no solo se tratan farmacológicamente, también se deben tratar psicológicamente. Se ha visto que en los pacientes que realizan cortes en sus muñecas, no es por llamar la atención, sino todo lo contrario. El paciente, al estar muy triste, no sabe dónde identificar ese dolor. Por ejemplo, un paciente que le duele la barriga dice, ok, me duele la barriga, sabe dónde está el dolor. Un paciente psiquiátrico dice, me duele todo, no sabe en dónde está ubicado el dolor, así que prefiere ponerle un lugar. Por eso corta sus muñecas y dice, ok, aquí me duele. Entonces, va por ahí un poco todo el intento de suicidio que las personas, digamos, cometen, que sin duda es una decisión muy dolorosa de aceptar, pero hasta la condición sanitaria en el momento que estamos pasando, el haber perdido a familiares por causa del COVID, haber visto morir gente a causa de esta situación, se ha vuelto algo insostenible, que sin duda va a aparecer una pandemia de salud mental cuando esto, digamos, se controle. Entonces, esas son las señales de alerta que igual nosotros podemos tener en cuenta. Si pasó por una enfermedad tan difícil como por el COVID, decirle, ¿no? Tal vez tú crees que necesitas ayuda en base a todo lo que esta persona ha vivido. Importante entonces, si nosotros nos damos cuenta en nosotros mismos o en los demás, que ya por dos semanas seguidas estamos tristes todo el día, no podemos dormir, o estamos cambiando nuestros hábitos, no tengo ganas de comer, no quiero levantarme, no quiero ir a trabajar, no quiero ver a mis hijos, no quiero… Entonces, vamos a ver estas señales de alerta. Y, Dani, ¿cuáles son los tabúes que han encontrado ustedes o la estigmatización? Porque muchas veces ya decir voy al psicólogo ya es como a uno le ven raro. Uno dice, voy al psiquiatra y ya uno tiene vergüenza, tengo un psiquiatra. Entonces, no, no van, no buscan ayuda. Y, ¿cómo pueden hacer las personas ubicarles a ustedes? Ayúdame a sanar, porque ustedes me dicen que sobre todo están para ayudar a las personas que no tienen los recursos económicos, porque es verdad, una cita con un especialista es bastante cara. Y tal vez, tal vez vamos a ver qué sucede como política pública, pero hace años la salud mental fue eliminada del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Vamos a ver ahora qué pasa como política pública. Vamos a tal vez en unos dos o tres meses vemos otra entrevista contigo, Dani, para que nos cuentes qué ha pasado. Entonces, eso, ¿no? Para eso vamos a empezar preguntándote o escuchándote cómo pueden hacer para contactarles y qué hacer, con cuáles son los pasos que siguen. Claro que sí. Bueno, Ayúdame a Sanar es un proceso y un proyecto muy importante que en este momento ya está atendiendo a más de 50 pacientes y que aparte de eso, pues, ya dio el alta a muchos otros. Entonces, han sido meses muy fructíferos, de trabajo muy difícil para nuestros pacientes, pero que ha brindado muy buenos resultados. Hasta el momento, pues, no hemos tenido un paciente que abandonó la terapia o que nosotros no pudimos encontrarle una situación. No existe en este momento. En este momento, únicamente tuvimos el caso de aquella paciente que quisimos internarla porque necesitaba la vigilancia 24 horas y, pues, no pudimos hacer el ingreso, pero nos permitió realizar otro tipo de protocolos y ayudarla. Aquí, si tú, pues, no tienes el dinero para tratarte, no te preocupes. Es lo último en lo que nosotros pensamos. Para mí es súper importante que el paciente encuentre su equilibrio y su estabilidad emocional y mental. Y, pues, de la parte económica siempre les digo que me preocupo yo, más no ellos. Entonces, aquí un poco dependerá de las condiciones socioeconómicas en las que el paciente se encuentra. Generalmente, una consulta de psiquiatría es bastante costosa, como nos dijo Bip. Cuesta alrededor de unos 90 dólares con un muy buen especialista que obviamente te ayuda a encontrar soluciones. Entonces, son 90 dólares mensuales o cada 15 días, lo cual se vuelve, digamos, casi impagable. Entonces, nosotros, en base a eso, como les comentaba, trabajamos con el doctor Luis Río Frío Rivera, que, pues, él se encarga y, digamos, asume una parte del costo. Yo suelo asumir otra y el paciente suele asumir otra pequeña parte. Entonces, finalmente, el paciente, digamos, cancela entre unos 25 dólares máximo y, en caso de que se haga el uso de tratamiento farmacológico, pues, si el doctor Río Frío tiene la medicación, porque yo siempre le digo que él es un ángel, si él la tiene, pues, él la regala y si no, él me manda a mí la receta y si yo la tengo, pues, también la regalo y si no, le pasamos al paciente. Pero si él no tiene las posibilidades económicas, ya que un tratamiento farmacológico está valorado entre unos 200 dólares mensuales, pues, en este caso, si el paciente no tiene la posibilidad de comprar su medicamento, el proyecto levanta protocolos para nosotros poder llevarle el medicamento al paciente y que él cumpla su esquema farmacológico en su totalidad. Como les mencionaba, esta parte psiquiátrica, no todos los pacientes lo necesitan. Quizás, abordándolo desde la parte del suicidio, aquí sí, todas las personas que tengan ideación suicida y que van a tener estas acciones y estas conductas, pues, sí van a necesitar, lo más probable es que sea ayuda psiquiátrica, fármacos que nos estabilicen al paciente y que van a ir siguiendo y que van a dejarlos paulatinamente. Entonces, no hay necesidad de temerle al médico psiquiatra. Imaginemos que es un médico normal y común, que si a mí me duele el brazo, pues, yo me voy donde el traumatólogo, él me da medicación y lo soluciona. Acá va a ser igual. A mí me duele el alma, el corazón, me duele la vida. Voy donde el médico, me va a dar medicación también para estabilizarme un poco y vemos esto como una enfermedad, porque lo es, porque así es. Aparte, digamos, del protocolo de psiquiatría, nosotros en la parte de psicología, ya les mencioné quienes estaban encargados. Aquí, después de nosotros hacer el ingreso al sistema de Ayúdame a Sanar, lo derivamos y en unos dos o tres días ya empieza a tener su proceso. Hay pacientes que en esta parte psicológica necesitan atención cada semana, hay pacientes que necesitan atención cada 15 días y también hay pacientes que necesitan cada mes. Dependerá de las condiciones en las que se encuentra el paciente para nosotros poder tomar este tipo de decisiones. A partir de la primera sesión y hasta la tercera aproximadamente, a mí ya me da una respuesta diagnóstica. Ok, esta persona está a punto de desarrollar un trastorno o ya lo desarrolló o necesitamos interconsulta con psiquiatría. Entonces, a partir de estas dos o tres sesiones, ya me da a mí un tiempo estimado también de mejoría, sumando y considerando que cada paciente en salud mental es totalmente diferente. Aquí cada paciente es muy, muy diferente. El paciente depresivo, pues ninguno va a ser igual. Por ende, los esquemas farmacológicos, el tipo de terapia que funcione con estos pacientes, pues dependerá de varios factores. Adicional a estos dos, nosotros hemos incorporado las terapias ocupacionales que pues están para ayudarle y darle información especial a cada paciente. Entonces, estas son grupales, son gratuitas y pues complementan el trabajo de las otras dos terapias. Estamos incorporando ya en este momento, hay varios pacientes nuestros que están haciendo equinoterapia, porque para mí es súper importante agotar todos los recursos económicos, perdón, todos los recursos psicológicos antes de entrar a la psiquiatría. Entonces, estamos incorporando también terapias en equinot para nosotros, pues digamos, también solucionar esta parte y evitar quizá llegar a la parte psiquiátrica que no tiene nada de malo, pero yo prefiero que quizá se agoten recursos en esa parte. ¿Cómo nos pueden encontrar y cómo pueden acceder a esto? Pues pueden visitarnos en nuestras redes sociales, seré yo misma la persona que les va a atender, que les va a ayudar y les va a derivar a su especialista y que pues les va a acompañar durante todo este camino. Pueden ubicarnos como Ayúdame a Sanar en Instagram y también a nuestro número de emergencia que es el 096-2899-179. Aquí en este caso se contactan conmigo, hacemos el ingreso y rápidamente tiene pues su derivación al especialista. Todos van a aplicar a terapia psicológica, a terapia psiquiátrica lo sabremos a partir de la primera sesión si va a necesitarla y empezamos el tratamiento, que pues va a durar siquiera unos cuantos meses. Aquí la parte económica, pues hay pacientes que ingresan de manera gratuita, es decir, reciben todo su tratamiento psicológico y psiquiátrico gratuito, así como también hay pacientes que pues tienen la posibilidad de pagar 5 dólares, pues ahí lo pagan o si tienen la posibilidad de pagarlo 10 o 15, que es lo máximo que han pagado, pues dependerá de las condiciones socioeconómicas en las que se encuentre el paciente. Pero todos pueden aplicar, todos pueden asistir y claro, beneficiarse de este proyecto. Muchísimas gracias a Daniela Castillo. Dani, muy buenas noticias que nos das en medio de… Realmente es una pandemia, es otra pandemia que ya existía desde antes del COVID y seguramente el COVID agravó las condiciones emocionales de muchas personas. Lo bueno también es que a nivel internacional se está reconociendo que el suicidio es la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años. El suicidio no es como, bueno, hoy amanecí, qué bonito el sol, me voy a suicidar. No. Como nos decía Dani, no solamente es por depresión, pueden haber otros factores como la bipolaridad que nos pueden llevar a tomar esta decisión de terminar con nuestra vida, que es el suicidio. Gracias por este proyecto Ayúdame a Sanar. Vamos a poner en la descripción final del video cómo les pueden encontrar a ustedes. Muchas gracias por esa empatía, por esa solidaridad. ¿Cuántas personas ahora ustedes tienen como pacientes y hace cuánto tiempo empezó el proyecto Ayúdame a Sanar? En este momento están activos entre unos 50 o 52 pacientes porque ya se les dio el alta médica a otros. Hemos atendido ahorita el paciente más chiquito que tenemos, tiene unos dos años, le sigue Samuel de 5 y después, digamos, tenemos bastantes adolescentes, tenemos ya adultos y también tenemos adultos mayores. Esto sin duda, estas patologías de salud mental no distinguen ni sexo ni edad. A todos les puede pasar, así que con muchísima atención inclusive con los niños en casa. Entonces, al momento tenemos a unos activos, unos 50 o 52 pacientes que ya van su tratamiento de manera exitosa, así como también hemos atendido y hemos realizado terapias familiares. Ya dimos el alta a dos familias que recuperaron toda su estabilidad familiar y pudieron continuarlo. Aproximadamente vamos desde el 2019 pensando el proyecto, lo fui creando y lo fui construyendo muy lentamente para que salga bastante bien, pero hemos hace unos ocho meses incorporado y levantado todo y se ha mantenido de una manera espectacular. Así que ya vamos, si quiere, a unos ocho meses de tratamiento continuo con algunos pacientes. Muchísimas gracias, pues, por esa iniciativa. Muchas gracias a todos los profesionales de salud, psiquiatras, psicólogos y todo el personal que está dentro de este proyecto Ayúdame a Sanar. Así que a las personas que pueden también hacer donaciones, ¿verdad? Pues háganlo. Es un proyecto que realmente es importante porque está salvando vidas, ¿no? Porque tener la vida que es un don de Dios y estar tristes o pensar en terminarla, tal vez por una enfermedad que pueda ser solucionada, pues realmente vale la pena. Así es que todos apoyemos este proyecto Ayúdame a Sanar. Gracias, Dani, por estar aquí con nosotros hoy, 10 de septiembre, Día Mundial de Prevención al Suicidio. Danos un mensaje final y así concluimos. Por favor, Dani. Muchísimas gracias. Yo siempre diré que este tipo de espacios son ideales. La información en este sentido cura y también salva. Así que compartan esta información, mándenla. No sabemos a ciencia cierta cuán afectado estamos. No existen estadísticas reales. Así que quizá usted también en casa puede darse cuenta o identificar que alguien está necesitando ayuda y no sabe cómo pedirla. Seamos empáticos. Están pasando por un proceso doloroso. El paciente está asustado. El paciente está cansado. Está irritable. No sabe cómo solucionarlo. Así que muchísima fuerza para aquellos familiares también, para esa red de apoyo que no sabe cómo más ayudarla. Entonces, sin duda, la información es lo único que nosotros en este momento tenemos como herramienta para poder solucionar esta parte y esta problemática gigantesca. Así que les invito a todos. Nosotros, referente a las donaciones, no recibimos dinero porque no es un proyecto con fines de lucro, pero nosotros sí recibimos una latita de atún, una bolsita de arroz, lo que sea para nuestros pacientes, porque, claro, son personas que tienen problemas económicos muy fuertes. Entonces, algunas veces nosotros preparamos pequeñas canastas de víveres básicos y les enviamos. Así que si ustedes igual nos quieren colaborar con pequeños víveres, pues les quedaremos muy, muy agradecidos porque van a ser muy importantes para nuestros pacientes. Les mando también un fuerte abrazo y espero, pues, que ustedes estén totalmente bien para poder continuar con su vida diaria de una manera feliz, que es lo más importante. Así que empecemos a romper estos esquemas de la salud mental que están, digamos, alterados y démonos cuenta de que esto es una enfermedad y debe ser tratada como tal. Así es, no se trata de decir como nos había dicho Dani, ¿no? Que le vemos a alguien triste y decimos, pero ánimo, dale, tú puedes, fuerza. Eso realmente empeora. Entonces, contactemos, ayúdame a sanar. Muchas gracias por el proyecto y así les deseamos, pues, a todos ustedes que tengan un lindo día y mucha conciencia. Abramos los ojos y démonos cuenta. No se trata de tú sí puedes, sé valiente. Los niños no lloran o cosas así, ¿no? Tienes todo, ¿por qué estás triste? Y no, más bien vamos a dar ayuda profesional. Ayúdame a sanar es un excelente y hermoso proyecto. Muchas felicidades. Feliz fin de semana. Estuvimos con ustedes Daniel Peña en la parte técnica. Soy Vivi Betancourt. Y estuvimos con Daniela Castillo. Muchas gracias y hasta pronto.